Señora, señor, le tengo una pregunta. ¿Cómo está tu relación familiar? Siempre nos han dicho que la familia es el pilar más importante en nuestro desarrollo, pero la verdad es que no siempre se cumple con el concepto de familia. De pronto hay problemas con hermanos, problemas con hermanas, con padres, pero esta mañana vamos a hablar de los hermanos tóxicos. Para eso nos acompaña nuestra querida logoterapeuta Aida del Río. Buenos días. ¿Cómo están? Un gustazo verlos y está la piensa. Bienvenida. Y con temazo, Aida, porque nos estamos enfrentando sobre todo en este momento a tiempos de pronto complicados. ¿Quiénes son los hermanos tóxicos? Los hermanos tóxicos, yo te voy a decir, son personas que han sufrido profundamente. Han sufrido desde niños tres aspectos que son fundamentales que tengamos que cubrir como hijos y aquí papás pongan mucha atención. Los hijos necesitamos sentirnos pertenecer. Necesitamos sentirnos aceptados, necesitamos sentirnos reconocidos. Entonces, esos hermanos tóxicos van gestando desde muy pequeñitos ese aislamiento, es que mi papá se lleva mejor con este hermano, es que ese hermano tiene algo que yo no tengo y empieza toda una serie de rencores que se van acumulando a lo largo del tiempo y es terrible porque llegan a ser muchas veces profundamente dañinos. Me imagino. Pueden ser desde muy chiquititos el hermano que mordió y dice, mamá, me hizo daño. Y empiezan a mentir y empiezan ciertos sentimientos de maldad, que detrás evidentemente hay un terrible dolor, pero que los papás tenemos que estar alertas. Oye, ¿cuáles serían los principales motivos que pueden separar a unos hermanos o hacer diferencias entre ellos? Los principales motivos es la competitividad, la rivalidad, que va gestando envidias y celos. Acuérdense que todos vamos a sentir celos, que es un sentimiento natural, que yo necesito tener mi tiempo y mi espacio. Pero ¿qué pasa con esos hermanitos? Que de hecho está comprobado que cuando se llevan dos añitos entre sí, llega a gestarse mucho esos celos porque ese hermano no entiende. Es como si yo ahorita te digo, Roberto, ¿sabes qué? Tu novio te dice, ¿sabes qué? Va a venir un cuate guapísimo a la casa, pero no sabes, es súper a todo dar y lo tienes que querer. Y va a vivir con nosotros. Y va a vivir con nosotros. Y es una imposición. Y es una imposición. Y entonces empezamos a sentir esos sentimientos porque además hay voces. Los papás empiezan a decirnos, es que lo tienes que querer entre hermanos, no va a haber problemas. Somos lo más importante que hay muchas veces después de los papás. Entonces nos van gestando como una serie de situaciones, pero hay competencia, hay rivalidad, hay estos huecos que se van gestando porque también los papás tienen químicas con determinados hijos, preferencias. Y no es que lo quieras más o menos, pero hay más química. Pero entonces, ¿cómo lo llevamos? Porque si yo como hermano me empiezo a comparar con mi hermano porque es más exitoso que yo, ¿cómo lo manejo? Ok, muy importante tu pregunta. Mira, sí hay hermanos que tienen ciertas habilidades, todos las tenemos, pero hay papás que a lo mejor se identifican con unos porque yo carecí de eso. Ah, caray, me salió actor y yo quise ser actor y a mí no me dejaron, ¿no? Claro, pues traigo una obsesión o me salió ingeniero, ¿no? Y entonces indirectamente la imagen o la proyección del otro, pues es a él si lo admiran. Entonces mis expectativas son muy altas. Se empiezan a gestar familias competitivas. Ahora, hay una ventaja también en este tipo de familias cuando los papás manejan esto bien porque van definiendo las habilidades de todos y las van reconociendo y van llenando esos huecos dentro de las etapas del desarrollo porque también depende de las edades. Por supuesto. Y también de la hipersensibilidad de cada hijo. Pero justo por eso yo quisiera saber las características, porque no me quedan claras, igual y hasta de personalidad, las características de estos niños hermanos tóxicos y cómo sé si soy un hermano tóxico, qué tal que si estoy buena para ver al otro pero no a verme a mí mismo. Claro, hay hipersensibilidad, son niños muy sensibles que necesitan quizá a lo mejor de más atención. Hay situaciones particulares que se vivieron en casa que a lo mejor, bueno, afectaron por un abandono porque a veces en un cuadrante donde está la familia, papá y mamá, el hijo está en medio porque tuvo un TDA, porque tuvo un trastorno, porque tuvo una enfermedad y entonces a lo mejor ese hijo fue un poquito abandonado afectivamente. Puede haber esa característica que hablábamos de las habilidades o puede haber también que ese niño se sintió rechazado desde el principio porque lo etiquetaron, aquí hay que tener mucho cuidado, las etiquetas, las clasificaciones, es que tú sí eres muy listo, pero tú la verdad eres súper flojo. Oye, pero entonces el que haya un niño tóxico puede ser por los padres, o sea, puede ser porque es trabajo de los papás. Ajá, al principio sí, y es una chamba importante, papás, pero también hay un punto de la vida donde cuando somos adultos hay que resolverlo nosotros. Claro. O sea, llega un momento en que los papás ya no tienen que intervenir. Ya no tienen que intervenir, pero sí les voy a decir algo, a ver, como papás nos pasa mucho, es que yo no quiero ser juez y parte, entonces me aíslo o trato de comprar tranquilidad. A ver, no, ya dense un besito y ya, son hermanos, no, a ver, enseñenlos, denles herramientas para comunicarse, yo les quiero hablar hoy de dos herramientas. Venga. Comunicación asertiva, eres hermanos, somos tú y yo hermanos, ok, vamos a confrontarnos y desde chiquitos, a ver, ¿qué le pasa? ¿Qué fue el problema aquí? Ok, hablarlo. Tú lo hablas y yo me quedo callado, te escucho, emisor, receptor, mensaje. Y no tomarlo personal. Después, yo te reflejo lo que tú me dijiste, lo entendí, después tú haces lo mismo y al final llegamos a un acuerdo, un acuerdo que es importantísimo entre hermanos, que nos ayuda para reconstruir esto. Ahora, punto número dos, a lo mejor uno de los dos es el que siempre tiene la culpa o la responsabilidad porque llegó, le afectó al hermano o siempre está hablando mal del hermano, está manipulando con los papás. Y el otro hermano no tiene nada que ver porque es un tema de celos, es un tema de rivalidad. ¿Qué podemos hacer? Mensaje yo. Ese hermano que es víctima, digamos, de este hermano tóxico, que le diga, tres puntos, esto que hiciste, que me envenenaste, envenenaste a mis hijos en contra mía, que trataste mal a mi marido, que hiciste, que tal, que me robaste. Porque cuántas veces no hay robos, hay violaciones, hay historias de terror en eso, hay violaciones, hay incestos. Entonces, cuando tú me hiciste todo esto, descríbanlo, hablen después de su sentimiento, a mí me hiciste sentir lo más dañado posible porque lastimaste mi corazón y esto y lo otro. O me sentí de esta manera. O me sentí de esta manera. Y después, punto tres, esto me ha separado de ti. Y yo no tengo ganas de tener una relación tóxica con una persona, a pesar de que seas mi hermano. Que puedes poner un límite cuando ya es intolerante. Muy fuerte. Y a lo mejor no regresas con él, pero ya le dejaste claro las cosas. Exactamente. Sacaste todo. Entonces, acuérdense, los papás tenemos obligación de enseñar a los hijos a hablar. No se retraigan papás. No nada más les digan que tienen que amar a sus hermanos. No, sí, pero ¿cómo? Comunicación. Ok, comunicación. Y si la otra parte simplemente no quiere, si mi hermano no quiere esta comunicación, ¿qué me toca a mí también aceptarlo? Se respeta porque cada quien tiene sus tiempos de enojo, de rencores, de resentimientos, pero límites, sana distancia. Y en esa distancia tenemos que trabajar personalmente. Trabajen en terapia, trabajen los rencores. Acuérdense que el rencor no me hace bien. Perdónense a ustedes mismos y perdonen a los demás, aunque esa persona no esté presente. Denle luz. Siempre mándenle luz. Mándenle lo mejor. Yo te deseo lo mejor y te respeto, hermano. Te amo con todo mi corazón. Es un trabajo de todos los días. Pero, pero, cuando estés listo, podemos hablar. Pero sí hay que netear, sí hay que hablar y decir las cosas como son, porque lo necesitamos, porque yo necesito vaciar este corazón. Y por otro lado, reiniciar una nueva relación, ¿desde dónde? Desde ese vínculo afectivo que hubo impresionante de amor, de lazo. O sea, acuérdense, ¿cuál es la definición de hermandad? Es el amigo que no escogimos, pero que nos regaló el destino y la naturaleza. Qué bonito. Y también como papás tenemos una gran responsabilidad, porque muchas veces metemos rivalidad entre nuestros hijos y hay que poner muchísima atención. Aguas con eso. Y me encanta tu pregunta o tu comentario, porque finalmente los papás generamos a veces eso. Conflicto. ¿Qué te dijo tu hermana y qué te...? No, papás jamás hagan eso. Sean los promotores, hagan reuniones familiares donde todos se sientan incluidos, donde se les dé el espacio. Tengan tiempos personales con cada hijo. Importante. El hijo que más trabajo me cuesta es mi mejor maestro de vida. Pues tengo unos bien buenos. Pero los hijos también ya cuando estamos siendo más adultos, estamos responsables de lo que nos toca. Claro, por supuesto. Porque luego queremos que, mamá, dile tú a mi hermano, papá, no, también nos toca subir. Y es que fue tu culpa, papá, y fue tu culpa, mamá. Así nos educaste. Hay un tema bien importante cuando ya somos adultos. Peleamos mucho por el trato a los papás. Aquí yo les diría, a pesar de tus problemas, como hermanos tóxicos que puedan ser, sépáralo y dedíquense a ver el beneficio de los papás. Y no juzguen, porque lo típico es que yo doy más, es que tú esto. Cada quien dará, acorde a su relación, acorde a las necesidades, lo que puede. Y seamos respetuosos. Con eso me voy, querida, ya nos vamos. Gracias, Aida. Gracias, Aida. Te queremos mucho. Yo igual, a ustedes. Gracias. Continuamos.